hola mis amigos del canal de youtube quiero mostrarles por favor ya el avance que estamos hasta aquí me estamos denunciando igual con nuestro freddy de le mato freddy con la pala me están haciendo con la pala aquí ya van dos días de trabajo wow está bastante avanzado lo que pasa que el maestro freddy y trabaja con la pala igual el otro maestro y caliquín también carlos caliquín ha salido a trabajar igual con la pala en el día de ayer ya se hizo todo este cuarto todo esto ya falta un poquito mis amigos sólo falta la parte de la sala de aquí esta pared de ahí y las tres paredes de afuera y también falta el baño porque este dormitorio mire ya está terminado la enlucida y claro obvio después toca pastear y lo vamos a poner en el empaste lo vamos a poner de una vez colorante para que quede un solo trabajo ya mira ahí que tenemos el dormitorio 2 igual ya lo terminó el maestro ha tenido una técnica muy buena porque para no manchar mire le hace poner el plástico ahí va lo pone el plástico ahí el momento que lo echa a la pared de acá ya no se ensucia la de acá mire el plástico le ayuda bastante y aquí vamos a poner la caja de break el interruptor se ha puesto a un metro con 30 de alto ya bueno aquí estoy haciendo lo que es la instalación de una llave de ducha para el día de mañana hacer el repello también de este cuarto de baño es un baño bastante cómodo mire mis amigos tiene dos metros de largo y de ancho tiene un metro con 15 centímetros y ahora lo que les quiero dar este tip mis queridos amigos es sobre la llave si se dan cuenta que aquí tiene una flecha ya esta flecha es para arriba así ahí nunca para abajo así no porque ahí no va a pasar el agua de pronto se van ustedes a equivocar y lo van a dejar así pues no le va a quedar bien mis amigos ya lo vamos a poner para arriba con la flechita para arriba y ahí está y ahora sí vamos a utilizar cinta de teflón esta cinta de teflón es de la gruesa aquí solo le vamos a poner tres vueltas miren una dos tres porque este es bastante gruesa mis amigos y es demasiado de gruesa ya le vamos a poner como les decía con la flecha hacia arriba ahí está hay que tener mucho cuidado de ir de a poco ajustando porque de pronto se va a ir de lado y se va a dañar la rosca ahora sí con la llave de tubo le agarramos aquí y giramos esto tiene que entrar hasta acá mis amigos así es el trabajito ahí les queda garantizado el trabajo y ustedes van a quedar bien con su patrón y ahí está otra cosa mis amigos miren esto debe quedar a escuadra ahí está miren así debe quedar igualita porque si la llave queda torcida y el momento que pongamos la tapita no va a dar no va a quedar bien ok ya va a ser yo de eso vamos a poner cinta de teflón en el tubito uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho vueltas ok este le ponemos más vueltas porque es de plástico a plástico lo giramos así si ven carito se ve que es del grueso porque está bastante voluminoso en cambio del delgado le ponemos hasta 20 vueltas ahí va quedando de la misma manera le ajustamos con la llave de tubo ahí bueno les quería dar un tips adicional que cuando ustedes antes de hacer el repello le ponen aquí unos tapones tanto aquí como en la parte de acá mis amigos miren aquí en todo los conductos de agua y lo dejan toda la noche para ver si hay filtración una vez que nos damos cuenta que no hay filtración ya podemos hacer el elucido tranquilamente en casos que a veces aquí se rompe o viene roto o viene con un huequito entonces por eso es importante primero probarlo ok ya mis amigos este es el tips que les doy ok vamos a poner igual aquí este plomo igual le dimos tres voltitas y ahora si le vamos a hay que agacharse ahí mis amigos porque si lo hacemos así como que no vamos a tener la visión así va a quedar recto por eso vamos a poner así nuestros ojos frente a la rosca y nos damos cuenta que va quedando rectito solito va bajando ya ahí está facilito así queda un trabajo garantizado este trabajo es muy bueno porque se puede cobrar por puntos y ahí está y le ajustamos con la llave recuerden no con la mano porque es bastante duro hasta que nos quede el lado del codo hacia acá hacia mi lado ok nos cuenta ahí 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 está ya ahí está miren una chulada que es ya otra cosa que les quería decir mis amigos y esta es la última ya el dato de enlucir no le van a dejar esto así muy enterrado no miren tiene que quedar la puntita del fierro que quede filo a filo del bloque ahí así nomás miren ahí así nomás miren esta puntita de fierro filo a filo con el bloque ya otro otro tiro adicional ya se me viene a la mente recuerden comprarse otra llave de la misma lo que pasa que pasa los tiempos las fechas y los meses los años y el formato ya no viene el mismo ya no viene el mismo modelo y pasa que a veces se daña la cerámica interna o los cauchitos en cambio mis amigos si ustedes ya tienen una llave de la misma solamente la aflojan aquí miren y lo cambian el espárrago y ven miren esto es fácil y también son los cuando está esto ya puesto cerámica lo hacen así miren y lo cambian el cauchito si es que hay el caucho si no le cambian toda la pieza el espárrago porque hay unos que son de cerámica que solamente giran y se cierran unas piezas de cerámica ya este es el cauchito si lo pueden cambiar el caucho ok por eso es bueno revisar primero porque estos cauchos si es fácil de también lo podemos hacer de una fibra y queda también bien ok ya lo volvemos a ajustar y ya está mis amigos si ven aquí con Lucas del Arcón ustedes aprenden de una forma facilita ¿qué les parece? es el único youtuber ecuatoriano que les da todos los secretos así que sigan viendo el video ya ya hay otra cosa mis amigos aquí lo vamos a envolver miren ahí para que el momento que ya ponemos el revoque no se va a hacer cemento ok ahí está ya ahí está queda protegido ya y muy importante el repuesto lo van a guardar no lo van a dejar tirado por ahí porque después se los va a perder los repuestos miren aquí viene el plástico y es muy importante guardarlo ok ya esto se pone al final cuando ya todo está con cerámica ahí se pone la llave ok bueno mis amigos quiero decirles que en el próximo video les voy a mostrar cómo enlucir las partes de las esquinas poniendo malla para que dure más así que les espero la próxima cuídense chao 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 Gracias.